Todos los youtubers de ARK Mobile sobreviviendo en la última gran serie que tendrá definitivamente este juego. Esta serie hardcore sobreviviremos contra muchos youtubers de ARK Mobile, TryHards. Y conforme subamos de nivel, iremos desbloqueando cosas únicas, hasta llegar al último nivel donde nos darán un premio mayor. Creamos nuestro personaje, y como todo jugador de ARK, hacemos dos cosas. Empezar a farmear. Y morir. Pero conseguimos nuestro primer nivel, el cual nos servirá para llegar a nuestro primer objetivo, el cual es llegar a nivel 20 en el que desbloquearemos el primer mercado de la serie. Ahora hay que empezar la base, primero encontraremos un buen lugar para hacerla, evitando morir. Creo que esta ubicación está bien. Perfecto. Inraideable. Ponemos unas cajas para ordenar todo, para poder seguir farmeando, y fortalecernos. Porque si llegamos a encontrar a otro youtuber, el podrín. Justo ahora estamos en un PVP, y hay muchos otros muy peligrosos. Así que pelear ahora no me conviene. Esperemos cómo reacciona. Ah, qué bueno. Afortunadamente no nos atacó. Y aparte tuvimos nuestra primera alianza, y solo podemos tener 3 en esta serie. Solo me quedan 2. Nos ayudó diciéndonos dónde hay buen material. Qué agradable. Ya tenemos mucho material. Menos la piel. Así que tendremos que enfrentarnos a las bestias más peligrosas de ARA. Después de intensas batallas, conseguimos el último material para hacer una de dos cosas muy importantes. Una cama para establecer definitivamente mi base, y un letrero. Porque al crear mi personaje se me pasó ponerle mi nombre. Y con este nombre raro podría marearme. Al creer que no soy de la serie. Este es nuestro progreso después de todo esto. Vamos. Increíble.